tus ojos cristo mío tus ojos me persiguen cristo mío esos ojos de amor que son mi mundo que por mis culpas lloran si los miro y a mi alma lleva su pesar profundo por no verlo señor no por no amarte me escondo en mi dolor y hundo en la almohada mis sienes fatigadas sin mirarte no puedo ver la luz de tu mirada no puedo verla cristo no puedo aunque eres mi eterno compañero te pierdes en el sol de mis recuerdos entre sombras futuras te venero por tus ojos de amor señor me pierdo por verlos sufro y sin mirarlos muero tus ojos me persiguen cristo mío esos ojos de amor que son mi mundo que por mis culpas lloran si los miro y a mi alma lleva su pesar profundo entre sombras futuras te venero por tus ojos de amor señor me pierdo por verlos sufro y sin mirarlos muero